Se vale y ha sido capaz de llegar a un acuerdo pronto y rápido y que TPS se mantenga en una posición de obstinación que impide resolver un conflicto que afecta no solamente a los puertos o a las concesionarias, sino que al conjunto de la ciudad. Y no me refiero solo al problema del tráfico que se genera hoy día por la movilización, sino que por el impacto económico que tiene en la economía porteña. Nosotros vamos a presentar la próxima semana, ya hemos reunido las firmas, una solicitud para crear una comisión investigadora que evalúe la ley de puertos los últimos 20 años. Particularmente el régimen de concesiones, porque lo que ha ocurrido es que los puertos y sus concesionarios en particular han ganado muchísimos recursos, han generado grandes utilidades y sin embargo las ciudades donde residen esos puertos, donde están ubicados esos puertos, no han logrado beneficios de esa concesión. Y este es un ejemplo de aquello. Los trabajadores eventuales, ese es el nombre que los define, están en esta pelea precisamente porque cada vez sus condiciones laborales se precarizan más. Y lo que están pidiendo son pisos mínimos razonables, que insisto, Tecebal estuvo dispuesto a acceder y en cambio TPS se ha negado y ha entregado una propuesta que es irrisoria. Yo espero que la empresa portadora del paraíso, que es una empresa estatal, tome medidas y tome cartas en el asunto, particularmente respecto de la concesión de TPS. Gracias.